Vamos con la fábrica de emprendedores, pero antes de presentarles a nuestros invitados de hoy, además de Saralila Cordero, por supuesto, quiero presentarles el siguiente reportaje sobre Cliquet. ¿Qué es esto? Ustedes ya se van a dar cuenta a continuación. Cliquet es una nueva opción para ordenar comida delivery cuando lo necesites. Es súper fácil y rápido. Cliquet funciona como una plataforma web donde usted va a meter clickit.com.ni y va a encontrar una barra de búsqueda donde va a poner tu restaurante. Lo primero que tienes que hacer es ubicar tu zona. Pones tu zona donde estás para que la plataforma reconozca los restaurantes que sí tienen delivery. O sea, donde vos tenemos cerca más o menos un radio de 10 kilómetros de atención por restaurante. Han cambiado para mejorar su servicio. Ahora el delivery lo ofrece la empresa para asegurar la calidad de su servicio. Una de las obras más grandes que hemos tenido fue el delivery, que inicialmente dejábamos que el restaurante se encargara de esto, o una empresa tercera, pero no teníamos control sobre las motos, ni sobre la calidad de servicio y muchos problemas que esto trajo, no tener control. Así que tuvimos que meter las motos nosotros. Cuentan con una variedad de restaurantes y están por agregar más. Es una forma de saciar tu hambre lo más rápido posible y quitando esa barrera cultural que tienen los nicas con el tema de las entregas de comidas. Desde pizza, ceviche, sushi, todo lo que vos querrás, te van a encontrar restaurantes como La Trenza, Mr. Lee, Rapid Pizza, Valenti. Te puedo mencionar infinidad de restaurantes. Tenemos el día de hoy 35 restaurantes funcionando y todavía tenemos en cola para enero, que nos quedan 5 días más, pero vamos a subir 4 o 6 restaurantes más. Los horarios de atención son de 10 am a 10 pm. No dudes en probar este nuevo sitio web donde obtendrás un gran servicio y sobre todo la calidad de los productos. Ya no tienes que esperar tanto, estás a solo un clip de tu comida. Con imágenes de Cristian Pérez, para De Sol a Sol, Valeria Mena. Gracias, Tokaya, por esa información. Ahí tenían más o menos de lo que se trata, click it, pero eso no es todo. Acá tenemos al mismísimo Rommel Teppel, que está con nosotros en vivo y directo para hablar de él. Y por supuesto, Sara Lila Cordero, porque estamos en el segmento de la fábrica de emprendedores. Bienvenidos a los dos de Sol a Sol, ¿cómo están? Gracias, gracias Valeria y gracias por tenernos aquí. Un dato interesante, Rommel acaba de participar en el Nicaragua Tech Summit como finalista de tres concursantes tecnológicos, tres empresas tecnológicas, hicieron una competencia de un pitch y Rommel fue el ganador. Así que felicidades Rommel por ganar. Él tenía solo dos minutos para presentar Click It, ¿verdad? Y para demostrar que era un proyecto que valía la pena ganar y lo hizo. Ahora, fue un evento muy bonito, fue un evento de calidad internacional, tuvimos a expositores muy buenos. ¿Algún día te imaginaste que ibas a ganar esta competencia en el Nicar Tech Summit? Fíjate, primero que todo, gracias por invitarnos, gracias por las felicitaciones. Y fíjate, más allá que ganarlo, solo participar y rozarte con gente que representa empresas tan grandes como Uber, Google, Facebook, poder estar con ellos mano a mano participando en el mismo evento y exponiendo al mismo público, excelentísimo. Con el apoyo por parte de todo el grupo de Nicar Tech Summit fue increíble. Tuvimos unas mejoras con las mentorías que nos facilitaron ellos, nos dieron acceso a gente experta en la industria, en el mercado, en los negocios, en la finanza, que mirá, nos ayudaron a crecer increíblemente. Muy bien, ahora, me llama la atención lo del premio, porque decían que tenías... El premio representaba 10 mil dólares en servicios. En servicios, o sea, no eran cash, no eran en efectivos, sino en servicios, lo cual hablábamos que a nivel de emprendedurismo es muy importante, porque a veces lo que necesitas no es dinero, son contactos y personas que te ayudan de otro tipo de manera. Exactamente, fíjate que no todo es dinero. Cuando estás emprendiendo, cuando estás en una empresa, necesitas mucha guía, mucha gente con experiencia que te enseñe en qué camino ir, porque cuando estás emprendiendo estás haciendo algo nuevo y necesitas quien te guía a veces perder el rumbo. Y fíjate, como te decía, más ya que el dinero recibimos premios que tienen mucho más valor, que nos van a ayudar a crecer como empresa. Uno de los mejores premios puede ser la asesoría financiera que vamos a recibir de empresas grandes como Invercasa, que nos van a ayudar con esto. También la gente de Plata con Plática. Y también hay premios un poquito más divertidos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a ponerlo en formas como la membresía del Fit Club. En unos meses ahí. Y la fábrica. Vamos a tener seis meses en la fábrica donde vamos a poder trabajar mano a mano y co a co con otros emprendedores de la misma industria. Muy bien. Y eso es algo que hablábamos también. Y me decía Rommel antes de entrar en la entrevista que antes se sentía un poco aislado y después del NICATEX Summit conoció tanta gente que lo está apoyando y también al ser parte de la fábrica ahora va a estar alrededor de otros emprendedores que van a trabajar juntos. Y eso es valioso. Eso no tiene precio porque, digamos, si cuando estás aislado, vivís los problemas solo, estás frustrado, no sabes por dónde ir y de repente se te abren todas estas puertas y se convierte, no más fácil el camino, pero más claro, ¿no? Claro, mucho más claro y siempre es fácil trabajar porque, mira, todos somos grupos de emprendedores trabajando paralelos, pero al mismo tiempo independientes. Todos buscando llegar a la misma meta, pero todo el mundo está aislado. Yo les decía, antes de NICATEX Summit yo estaba prácticamente en un muro, encerrado, donde pensaba que estaba trabajando solo en este mercado. O sea, cuando vengo y me meto en NICATEX Summit y me empiezo a reaccionar con la gente, me doy cuenta que no estoy solo. Hay muchas empresas, mucho emprendedurismo que está pasando. Está la gente de Estación Vital, está López Managua Furiosa, muchas empresas moviéndose hacia el mismo sentido. Y ahora que está la fábrica, que lo podemos usar como centro de operaciones para trabajar todos juntos y tal vez hasta formar una asociación para apoyarnos uno juntamente. Ahora, yo quisiera escuchar el punto de vista de vos, Sara Lila, que yo sé que te has vuelto ya gran experta en todo este tema de emprendedurismo. ¿Qué pensabas del modo de trabajo de CLICKET en este caso en particular? ¿Y qué le recomendarías a él, vos como Sara Lila? Claro. Hay algo, y él dijo en el reportaje algo muy importante, que es que se enteró de algo que estaban haciendo mal, ¿no? Analizar el proceso mediante vas caminando y reajustar tu modelo de negocio. Vos dijiste que al inicio ustedes no se encargaban del delivery y por eso tenían muchos problemas, porque estaban asumiendo quejas que no les convenían, digamos, el delivery era del negocio. Entonces, lo que hicieron fue invertir en una flota de motos y ahora se asumen esa responsabilidad y se aseguran de dar un servicio de buena calidad. Entonces, están haciendo algo muy bien, que es analizar lo que puede mejorar y mejorarlo en el camino. Claro, y fíjate con eso mismo, tienes que no solo analizar y mejorarlo, tienes que buscar los momentos precisos para hacerlo. Porque no te voy a decir que todo eso de las motos, de haberlo dado a terceros, fue malo. Porque eso nos permitió llegar a donde estamos. Tuvimos varios meses de tiempo de gracia, se podría decir, que nos permitieron optimizar nuestra plataforma mientras las motos las dejábamos para alguien más. Ok, eso es un problema, estamos claros que es un problema, vamos a llegar a eso cuando sea necesario. Tienes que ser capaz de analizar el problema y ver el tiempo preciso para mejorarlo y mejorar tu plataforma y tu empresa en general. Si hay personas que todo lo resuelven con dinero, no, no, yo tengo aquí, yo invierto, va, 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 y ahí todo. Y pronto, espérate, algo salió mal, no funcionó, perdí la inversión. Ya sabes, no todo se resuelve con cash en el momento. Exacto, que es un poquito la filosofía de las noches de fracaso que hablábamos el otro día, de entender que está saliendo mal y mejorarlo, aprender, mejorar, aprender, mejorar. Y eso es algo que ustedes están haciendo muy bien y van por súper buen camino. Los felicito por eso. Quisiera preguntarte también, para finalizar, ¿cómo te miras a futuro? ¿Qué viene para Clicket? ¿Pensás hacer otra plataforma también digital como la que ya tenés, pero tal vez dirigida a otro mercado, a otro segmento? ¿Qué? Lo que viene ahorita, primero, pues, vamos a entrar a una fase 2 de la plataforma donde ya vamos a inyectar presupuesto en mercadeo para darnos a conocer más, empezar a trabajar con un mayor volumen de clientes. Esto que nos va a permitir desarrollar la aplicación también y podernos expandir a Centroamérica. Por el momento, toda nuestra fuerza está enfocada en Clicket. A futuro tenemos planes, ¿verdad? Y ya tener desarrollada la plataforma, la pensamos, mojarar un poco, modificarla y dirigirnos a otros mercados, farmacia, ropa, lo que sea. Pero ahorita, todo nuestro esfuerzo está enfocado hacia Clicket y expandirlo a la región. ¿Cómo las personas pueden pedir a domicilio por parte de Clicket? ¿Cómo funciona? Es facilísimo. Solo te vas a clicket.com.ni y ahí va en clicket.com.ni. En cualquier browser, ya sea Google Chrome, Mozilla, donde estés, de tu celular también, te van al buscador clicket.com.ni y ahí va a encontrar todos tus restaurantes. Es facilísimo. Yo pedí el otro día, en 30 segundos ya estaba en mi orden pedida y no tuve que salirme de la oficina ni nada. Yo también, yo he tenido la oportunidad de pedir en Clicket y la verdad es que es bastante efectivo. Eso es algo que hay que recalcar que es bastante efectivo. Y bueno, que todos lo prueben. Sara, hay que apoyar a los emprendedores. Así es. Como que nadie lo sabe. Así es. Prueben a Clicket y estemos en contacto, ¿no? Involúcrense en la fábrica, tienen las puertas abiertas, pueden conocer a Rommel también. Ahí va a estar por la fábrica los próximos seis meses. Lo pueden conocer para apoyarlo y hablar de cosas, ¿verdad? No es que lo pueden conocer de que le hable barso número. Quiero tener amigos, ¿no? No es ese tipo de conocer. Con fines profesionales, ¿verdad? Para apoyar emprendimiento. Sí, y se puso robo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, no, no. De verdad, gracias, Sara, por habernos traído a este ganador de este pitch que hubo en Nica Tech Summit. A mí me encantó la plataforma. Me encanta que sigamos hablando de esto porque fue algo, la verdad, muy importante que sucedió en nuestro país. Y ojalá que se sigan haciendo eventos como este para seguir empoderando a todos los emprendedores. Así es. Mil gracias, Valeria. Nos vemos el próximo lunes. ¿Qué tenemos el próximo lunes? No estamos todavía muy seguros. Sí, vamos a hablar de coworking. Vamos a seguir hablando de esta experiencia de coworking y de otros ejemplos que hay en el mundo, de espacios que inspiran y que apoyan la colaboración entre emprendedores. Muchísimas gracias, Sara, por darme esas buenas noticias. Vamos a continuar con más de la revista Sola Sola. Es momento de una pausa, pero quédese con nosotros que vamos a ver cómo va el platillo de la chef.